Hasta que me conoció, ella no se lo esperaba La vi entrando en la disco, me devolvió la mirada Sonrisita nerviosa, de besos enfadaba Se le escapa un tequero, la que no quería nada Volvió a estudiar en Colombia a la isla sin nada que hacer El año se le hizo largo, estudió y cumplió su deber Un llamado a su amiga le dice que este verano es pa' beber Solo quiere salir y de nadie depender Hasta que me conoció, ella no se lo esperaba La vi entrando en la disco, me devolvió la mirada Sonrisita nerviosa, de besos enfadaba Se le escapa un tequero, la que no quería nada Hasta que me conoció, ella no se lo esperaba La vi entrando en la disco, me devolvió la mirada Sonrisita nerviosa, de besos enfadaba Se le escapa un tequero, la que no quería nada Bebé, los dos sabemos que es verano y que tal vez cuando termina goto no nos volvemos a ver Pero quiero tener algo pa' cuando no estés Así que acumulemos recuerdos que el avión te muerdo Me empujan y me empujan a la pared mirándonos fijamente como en uno encima Bebé, sé que estudiarla, usa el music, su merced, ve veces que le tiene Mucho miedo al compromiso y yo también quiero olvidarme Oh, mi amor, si eso te ayuda, pero mami te enduro Porque sé que solo tú te ríes mientras chingamos en el puerto a poca luz Me echamos la última copa y ya le pides el saludo Y eso que es sentimental nunca ha sido su actitud Hasta que me conoció, ella no se lo esperaba La vi entrando en la disco, me devolvió la mirada Sonrisita nerviosa y de besos se enfadaba Se le escapa un teque, era lo que no quería nada Estoy reviviendo todo lo que hicimos este verano La playa de la mano, los besos sin te amo Haciéndola hasta tarde pa' levantarnos temprano Cantaba mis temas mientras yo tocaba el piano Leila se hizo pequeña cada vez que nos miramos Escuchando reggaeton a 180 cualquier tramo Que ya se va, pero espero que nada sea a mano Nunca había tenido algo tan sano DJ Mati, rompiendo la pista